Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo que nace de mi tierra en Puerto Rico. Seguimos con Puerto Rico Gana, estamos en vivo hoy domingo a pasarla bien, ya mismo viene el talent show, que está brutal, el talent show de famosos, quédate ahí, pero ahora nos vamos con la puerta del dinero de Rooms to Go por 200 dólares, JD. La número uno en muebles y en CNS, Rooms to Go. Nos vamos a la parte posterior, tengo los invitados ya preparados, vamos a ver los participantes, buenas noches, Sacha, ¿cómo está? Buenas noches, Alex. Sacha, ¿ustedes de qué pueblo vienen? Vengo de San Sebastián. ¿De San Sebastián? Muy bien, y viene con la familia a darse la vueltita de una vez. Sí. Muy bien, óyeme, Sacha, usted viene de San Sebastián, hay 200 dólares y hay 20, ya ves una de esas, Sacha, es la que tiene, la que abre la puerta. De la 1 a la 20, yo quiero que en su casa jueguen con nosotros, igual que Sacha. Sacha, ¿cuál es la llave? ¿Qué número es la que abre, mi amor? La 7. Dale con la 7, Sacha, ábrelo tú misma ahí, buena suerte. El confeti ya está listo, preparado, vamos arriba a la 7. ¿Será? Será a la 7 y comenzamos ya, vamos a ver. San Sebastián de la Bella del Pepino, vamos a ver. Ay, ay, ay. ¡Ay! ¡No! No, no en la 7, gracias Sacha. Oye, mi información importante, en Room to Go siempre sales ahorrando con nuestro plan de financiamiento, cero pronto y 50 meses sin intereses. Tu cheque de estímulo te rendirá más, ahorrate los 1,400 y visita Room to Go donde no pagas intereses hasta junio del 2025 y recuerda que llegó Room to Go Supercenter a Ponce. Cuatro tiendas completas, incluyendo kits, patio, outlet, bajo un mismo techo. Para más información, visita las tiendas, busca Room to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a la tienda online en www.roomtogo.pr. Muy bien, seguimos, nos vamos con Cristal. Cristal, buenas noches. Hola, buenas noches, Alex. Hola, Cristal, ¿de qué pueblo vienes? De Carolina. De Carolina. Oye, Cristal, ¿qué vas a hacer con los 200 dólares si te lo llevas? A ahorrarlo. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos años tú tienes, Cristal? 23. 23, eso es una idea muy chévere, ahorrarlo y si hay un momento, algo que tú necesitas, pues lo compras, ¿verdad? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien, Cristal. ¿Qué número es la que abre para que lo ahorre, Cristal? ¿Qué número es? La 12. Dale con la 12. Vamos arriba, Cristal. Ay, 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 ay. Ahí está, vamos a ver, el confete está listo, vamos a ver. Será la 12. Ay, 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 vamos a ver. Ahí va. Y, y, no, gracias, Cristal, gracias por participar. Me dice que viene María por ahí. María, bienvenida. Saludos. ¿Y usted de qué pueblo viene, María? Vega Alta. De Vega Alta. Oye, María, 200 dólares. Llévatelos para Vega Alta, ¿está bien? Sí. María, ¿qué número es? La 13. La 13. María, ¿con quién usted anda hoy? ¿Anda solita o anda? ¿Con la familia? Con mi nene y mi esposo. ¿Cómo se llama su esposo? Andrés. Andrés, ¿y está ahí con usted o está en el estacionamiento esperándola? En el estacionamiento. ¿Y los nenes también están allá? Sí. Muy bien. ¿Cuántos nenes son, dos o tres? Dos. Dos, muy bien. ¿Y qué va a hacer con los 200 dólares si se lo lleva? Pues estoy arreglando la cocina. Arreglando la cocina en la casa. Muy bien. María. Sí. Buena suerte. Dale con la 13. Vamos arriba. Viene, vamos allá. Ay, ay, ay. Para Vega Alta. Y, 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 y. Te llevaste los 200 dólares. Para la cocina. Para terminar la cocina. Wow. Felicidades, María. Qué bueno que te llevaste los 200 dólares. Muy bien. Excelente. Y tienen que estar los nenes tuyos y tu esposo allá en el carro viendo por Telemundo PR.com en vivo. Tienen que estar contentos ahí en el carro. Tienen que estar gritando. María, muchas felicidades. Qué bueno que te llevaste los 200 dólares. Gracias a Roomsugou. Y ya yo estoy preparado. Nos vamos por el carro de nuestra buena gente de Campolor. Campolor celebrando 25 años. Óyeme, estoy preparado. Preparado. El Kia Cero Millas. Gracias a Campolor y su salsa italiana hecha con manos puertorriqueñas con sus cinco variedades tradicional. Sabor a carne, pizza, zeta y marinara. Encuéntralas en tu supermercado favorito. Campolor celebrando 25 años. Campolor nada se compara con su sabor a campo y la familia. Y si tienes entre 16 y 26 años, puedes participar enviando la palabra carro al 787-420-9020. Noelia, bienvenida nuevamente. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Un poquito nerviosa o mejor que de los primeros dos días? Un poquito. ¿Estás más tranquila? Sí. Muy bien. Noelia, para nuestros amigos que están en su casa, que la están viendo por primera vez el domingo, ¿ustedes vienen de qué pueblo? De Bayamón. De Bayamón. Muy bien. Y entonces pasó la reválida de técnica de farmacia. Correcto. Muy bien. Noelia, lo ha hecho muy bien hasta ahora, pero como saben, yo les voy a hacer 50 preguntas hasta terminar y los cuatro mejores de ustedes, que tengan los récords mejores, pasan a la final ya por la KIA. ¿Preparada, Noelia? Sí. Buena suerte, quiero que en su casa jueguen con su familia, con sus niños, con tití, con abuela, que practiquen, se diviertan, pero a la misma vez aprendan. Así que, Noelia, buena suerte, vamos al mambo. Primera pregunta de hoy. Según su acentuación, ¿qué tipo de palabra es isósceles? A, aguda. B, esdrújula. B, esdrújula. Y eso es... Correcto, esdrújula. Comenzamos con el pie derecho. Vamos allá, Noelia. ¿De qué país es la serie animada Dragon Ball? A, Tailandia. B, Japón. B. B, Japón. Y eso es... Correcto, Japón. Muy bien. Próxima pregunta. ¿En qué parte del automóvil hay un cigüeñal? A, en la rueda. B, en el motor. B. B, en el motor. Y eso es... Correcto, en el motor. Próxima pregunta. B. ¿Cómo se llamaba el conductor del programa, el show de las 12? A, Eddy Miró. B, Héctor Marcano. A. A, Eddy Miró. Y eso es... Correcto. Nuestro Eddy Miró, muy querido y admirado por mí. Y este es el estudio de Eddy Miró. Aquí se hacía el show de las 12, aquí en Telemundo, por un montón de años. Muchos... Leyenda, leyenda. Una leyenda. Saludo a Eddy Miró y a toda su familia. Vamos para la próxima, Noelia. ¿Cuál de las siguientes plantas se frota sobre la piel y tiene un efecto refrescante si sufro quemaduras por el sol? A, dientes de león. B, aloe vera. B, aloe vera. Y eso es... A, aloe vera. Correcto. Muy bien. Próxima, Noelia. ¿Qué es el ébola? A, un insecto. B, un virus. B, un virus. Y eso es... A. Un virus. B, muy bien. Ya lleva 15 correctas. Muy bien. Próxima. En algunos países de Latinoamérica, ¿qué es lo que se conoce con el nombre pororo? Pororo. 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 Con acento en la última O. Porque si no dijera pororo. O si en el medio decías pororo. Sí. A, popcorn, be, sorbeto. B, sorbeto. Y eso es... A, popcorn. Próxima pregunta. ¿Quién fue Luis Pález Matos? A, escritor. B, músico. A, escritor. Y eso es... Correcto, escritor. Noelia, te fue muy bien hoy. Yo te veo mañana a las 7 de la noche. Te veo mañana lunes. Nosotros vamos a una pausa. Vengo con el Talent Show. Vienen un montón de cosas. El santazo viene por ahí. Esto está bueno. Vamos arriba. Vamos allá. No te lo pierdas. Ya regresamos. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. ¡Gracias!